Música Y hoy Nico me pasó en una buena maniobra en la curva del mar había mucho viento de cola y estaba raro el frenaje frené mucho antes de lo que frenaba siempre pero igual me pasé bueno ahí me pasa y después de ahí en más traté de buscarlo, sabía que el auto de él iba muy rápido dormido también, yo particularmente venía al límite y bueno sabía que saliendo bien de la curva del mar con toda la recta de frente con viento en contra por ahí me podía tirar en el frenaje en curva y bueno probé esa maniobra, me salió bien y de ahí en más traté de hacer una luz y mantenerla, faltaban pocas vueltas y bueno hicimos una linda maniobra en la curva del mar realmente durante todo el fin de semana tuvimos un gran auto agradecerle a toda la familia Werner, Adrián Fernández a Juan Estupiele y bueno veníamos tratando de aguantarnos hacíamos muy bien la curva del mar, hacíamos una pequeña diferencia y con el viento y todo, bueno el mar llegaba al final de la recta muy bien creo que está funcionando muy bien también el auto de él, el motor y bueno hizo una gran maniobra, así que bueno muy feliz igualmente por sumar muy buenos puntos para el campeonato, estar primero en la copa y creo que podemos ser protagonistas, ir pasando las etapas, estando adelante es muy bueno así que felicitarlo a todo el equipo, a todos los sponsors, agradecerles y bueno realmente fue una carrera muy complicada, cambiaba mucho el tema del viento, mucha tierra estamos pensando también así que creo que estamos muy bien y bueno mantuvimos el ritmo de Manu y de Nico, una carrera muy dura, había mucha tierra en la pista y nos costaba mucho mantener el auto, así que por ahí cuando me lo acercaba mucho perdía mucha carga y preferí esperar ahí a ver si por ahí entre ellos, alguno de ellos dos se equivocaba pero no pasó, manejaron muy bien y bueno y dieron un muy buen espectáculo espero que la gente como ahora esté muy contenta por eso